Las expectativas son las mejores, expectativas de una continuidad de todo lo bueno que ha hecho el ingeniero Anglesio y por supuesto de intentar superar esa vara. Sabemos que se vienen tiempos difíciles, pero que la provincia ha sabido sortear desde 2015 a esta parte con la gobernadora Alicia Kirchner y bueno, tenemos la esperanza, las ganas y sobre todo la necesidad de hacer un buen papel en Vialidad Provincial, de generar la seguridad que todos los santacruceños y los argentinos necesitan para transitar nuestras rutas y el equipo de Vialidad que a través de la administración sabemos que vamos a generar lo mejor para nuestra provincia. Usted mencionó los proyectos con los que autorizó ya la gobernadora Alicia Kirchner, ¿puede dar algún detalle de ellos por dónde ir? Es un proyecto que vamos a ir trabajando incluso con el fiscal de Estado con todas las áreas técnicas porque está la posibilidad de crear también una sociedad del Estado dentro de Vialidad Provincial que genere servicio, que genere producto industrial y bueno, cosas que por ahí Vialidad realiza y no siempre se ve reflejado en lo que es la administración general de Vialidad Provincial. Así que eso nos va a dar la posibilidad de dotar de mayores herramientas y sobre todo de mayor bienestar al empleo vial. Otra característica que dijo va a ser la de su gestión es la de la inclusión de las mujeres en los distintos ámbitos de Vialidad. ¿Cómo proyecta eso? Y eso nosotros tenemos ya compañeras que han realizado los correspondientes capacitaciones para poder manejar una máquina. Nosotros decimos que hay que brindar las oportunidades y sobre todo que donde hay una mujer también hay un orden, hay un respeto diferente y son cuestiones que necesitamos fuertemente en Vialidad como en todos lados. Y además vivimos un proceso donde los paradigmas en cuanto a la igualdad para mí ya son una realidad, entonces no puedo dejar de expresarlo y decir que esto lo vamos a hacer no con las palabras sino con las acciones.